Dice Esto fue el 97 Tabachata Claro que si Sola Soledad No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo Que mi primer amor La que yo quería ya de mí se olvidó Que mi primer amor La que yo quería ya de mí se olvidó Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Decía que era imposible Que no podíamos casarnos Su padre se la llevó Y ha dejado solito Ahora que hago yo Su padre se la llevó Y ha dejado solito Ahora que hago yo Y si ella a mí me quería ¿Por qué me negaron su amor? 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 Mi alma, ¿qué es lo que siento en mi pez? Esta soledad que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Y esta soledad que me está matando Por esa mujer yo me voy a morir Por esa mujer yo me voy a perder Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, que rico Ja Ahí dame entonces Fa, Fa, Fa Mayor, Fa Mayor, Fa Mayor Otra vía pero buena Fue como el viento que vino del mar y todo se llevó Fue como el sol que bajó del cielo y todo quemó Ya nada queda de nuestro amor, tu vida y la mía todo se acabó Juego tu camino y yo por él vivir, que seas feliz como tu amor empezó Que yo, que yo, que yo Mosa, felicidades De parte del chaval Y el que sigue a ver Tu corazón no supo amar a mi corazón Fuiste culpable de lo que pasó Fuiste culpable de lo que pasó Juego tu camino y yo por él vivir, que seas feliz como tu amor mejor Que yo, que yo, que yo Que yo, que yo Síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí, síguelo ahí Síguelo ahí, síguelo ahí Fue como el viento Síguelo ahí, síguelo ahí, pero bajalo en Chile a velocidad Ok, ok Síguelo ahí, síguelo ahí, 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 ahí mismo Oye, oye Buso, bajalo en Chile a velocidad Ahí, ahí, ahí Pero no tanto, caco de cebolla, último más rápido Sin darme cuenta Me enamoré De una niña Y no sé qué hacer Él, él Es difícil ¿Cómo? Me la pasaba Porque su padre No la ve a pasear Ah, ah Ay, yo quiero ¿Qué tú quieres, Raulín? Quiero llorar ¿Pero cómo? Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, ah, ah Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Ahora, a un pedacito me voy a llorar Yo quiero Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tener Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Señores y señores Cállate los chines de esta noche Pa' que yo lo sé Tóquenle el tono usted, el tono Ya Esta noche Ya pa' que Raulín se despida con ustedes Oye, hace esta noche Esta noche Voy a buscarme Ya no aguanto más Bájalo ahí, la sigue Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mi manera No despresticia Ni un segundo de amor Vamos a cantar Todo el mundo Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Quiero desplorarte Quiero desplorarte Interina Y explorando Cueco entero Esta noche No se duerme Haremos locuras De amor Si acariciaré Tú me besará Haremos el amor Una y otra vez más Es un interés Con mis trucos de amor Y haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Oye Señoras y señores Quiero agradecer De forma De forma eminente Freddy Quiero agradecer De forma eminente En nombre de la familia Esteves José Esteves Julio Y todos los muchachos La presencia De cacique Raúl Rodríguez Un amigo incondicional De la familia Raúlín Lo único que le pedimos A Dios es lo siguiente Salud Con vida Pero con salud ¿Cómo? ¿Cómo? Salud Y vida Lo demás viene Por añadidura Claro, claro Y oye Raúlín Y amor también ¿Qué pasa? No, pero espérate Raúlín Te iba a decir Que también te deseo Fuerza en la bragueta Todo el tiempo Ay, ay, ay Y que me perdones Amores Que estás por ahí Andrea No, hombre Pero eso es para Andrea Siempre Yo pedí la fuerza ya No, no Yo relaje Yo estoy como Julio Que pedimos la fuerza ¿Cómo? ¿Es Julio? ¿Tú sabes por qué? No, no ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué Julio perdió la fuerza? Nosotros somos hombres tranquilos Raúlín ¿Tú sabes por qué Julio perdió la fuerza? Ah Que va a hablar mayor Que va a hablar mayor ¿Eh? Por este tema Lo voy a hacer de parte mía A mi amigo Que se va a casar Ay, Pedro La chincha Pedro Pedro la chincha Se va a casar Y anda con su novia aquí Felicidades, Pedro ¿Cuándo es la boda, Pedro? ¿Cuándo es? ¿Era? La boda ¿Cuándo es la boda? Ahí es que me va a caer El 30 El 30 de febrero De diciembre El 30 de febrero Se va a casar Pedro la chincha Oye, oye, oye Dice, dice Oye, chaval Sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es duro! Oye, Raúlín Adiós Niña bonita Siempre enamorado De ti Desde que te conocí Era tevil Pero fue tu madrecita Que me quiso ver morir Morir De amor Poco a poco Nos destruyó Nada, nada, nada Quedó De aquel rico chico amor Que nos tuvimos los dos Y cerraba Mala suerte Tiene mi vida Mala suerte Tiene mi vida Yo he venido sufriendo Desde que tú era mía Mala suerte Tiene mi vida Mala suerte Tiene mi vida Yo he venido sufriendo Desde que tú era mía Mamá Mamá ¿Verdad chaval? Mamá Yo quiero su merengue conmigo chaval Vamos a su merengue tío Un merengue Mala suerte O operengue Toma Tan Toma Tan 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 Tan